Bueno, acá tengo un sitio para escuchar música online, que lo que hace es recomendarnos música en base a lo que estemos haciendo. Te permite escuchar música de forma online. El login se integra con Facebook, Twitter y Gmail. Generalmente es música en inglés. Es diferente a los demás sitios, porque esto nos permite escuchar música dependiendo de las actividades que nos encontremos realizando. Es decir, nos recomienda música en base a lo que estemos haciendo en ese momento. Por ejemplo, si estás trabajando, te va a recomendar música para trabajo. Con esa música que encontrás, podés crear listas de reproducción y compartirlas.